Gente de YouTube, bienvenidos a todos a un nuevo video. El día de hoy es un día muy especial mis panas, porque hoy salió la demo de Resident Evil. Como bien saben, Resident Evil es mi juego favorito, amo ese videojuego. Y que se anunciara un remake para mi fue lo máximo. Algunos decían que si se merecía, algunos que no, y los que decían que no, cállense. Ya una vuelta atrás, prácticamente tenemos el juego sobre la mesa a la vuelta de la esquina. Hoy probé la demo y eso hizo que esperara con ansias más y más su llegada. El día de hoy te traigo 5 curiosidades de la demo de Resident Evil 4. Si aún no lo descargas, ve y descárgalo, porque de verdad está exquisito. Nosotros ya lo probamos por Twitch, así que si todavía no me sigues, ve y búscame en Twitch como Foforrol Gaming, sígueme. Y así estarás al pendiente de todos los directos. Pues bueno, vamos a comenzar con la curiosidad número 1. Las frases. ¿Cómo olvidar esa icónica frase de... ¡No puedo romper a pedazos! Porque también estaba la frase de... ¡Mientras de ti, imbécil! Y la legendaria frase de... Resident Evil 4 tuvo un doblaje malísimo. Pero fue tan malo que llegó el punto en el que lo amamos. En la demo se mantiene algunas frases y algunas las descartaron. Al inicio, recordamos que Leon ingresa a la cabaña y pasa esta escena. Pues bueno, aquí se omitieron algunas groserías y directamente se fueron a los chingazos. Yo creo que está bien, fue para refrescar el juego. Diferentes frases, algunas frases se quedaron. Todo está en balance. Vamos a ver más adelante cómo se escuchan los morir es vivir o el... ¡Muerte! La curiosidad número 2 es el camión. Como bien recuerdan, al principio del videojuego llega un camión que atropella o embiste al coche en el que va Leon y ambos policías. Esto hace que el coche caiga al precipicio junto con el camioncito y los dos queden inutilizados. Pues bueno, en esta ocasión es diferente. Ya que en una parte de la demo nos encontramos ese mismo camión que era abandonado. Lleno de ramas, hierbas, popó, dénmelo a mí si no lo ocupan. Esto me hace pensar una cosa. En el juego original Leon no tenía escapatoria. No tenía vuelta atrás, tenía que continuar. Porque no había carro. Pero en este le dejaron el carrito ahí. ¿Por qué no se dio la vuelta, tomó el carro y fue a buscar ayuda? Ya sé, porque es un verdadero macho y va a cumplir su misión que es rescatar a Ashley. ¡Cómo te amo, desgraciado! La curiosidad número 3 son las mecánicas de movimiento. Hay una mecánica que sí no me agradó bastante. Como bien saben, en el juego anterior Leon hacía una vuelta en su totalidad para poder correr en distancia contraria. ¿Sí me expliqué bien? Se hacía con el joystick izquierdo hacia abajo y el botón B. Pues bueno, en esta ocasión únicamente es el joystick hacia abajo y lo dejas presionado. Leon da una vuelta y corre en sentido contrario. Esta mecánica es bastante útil porque hace que salgas de las hordas de zombies o te escapes de esos momentos que ya casi casi estás visitando a San Pedro. La mecánica número 4 son los policías. Recordemos que en el juego anterior ambos sobreviven, pero ¿a qué costo? Uno de ellos es devorado por el monstruo del lago y al otro lo calcinan en medio de todo el pueblo. Pues bueno, aún no se nos muestra en el demo que lo calcinan en frente del poderosísimo Liga. El otro, sin embargo, se encuentra sin vida en la cabaña y no sabemos qué pasó con él. Probablemente si se lo den de comer al monstruo del lago o ya se volvió vegetariano, no se lo van a dar. Solamente el tiempo lo dirá. Pero recordemos que Leon no se mete a la cabaña a buscar al policía. A él le valen mal los policías, él va a buscar a Ashley. Y por último, la curiosidad número 5. Quiero que vayas, busques un sombrero y te lo coloques. Si no tienes sombreros, no me importa, ve a conseguir uno. Ahora sí, ya que lo tienes puesto, retíratelo. Retíratelo en señal de respeto. Así es, señores y señores. El perrito de Resident Evil 4 a muerto. Pobre perrito, güey. Pudiste haber hecho bastantes cosas, Captain. A lo mejor unas no te las perdonaba, a lo mejor otras sí. Pero tocar al perrito, ¿por qué? En la demo, cuando Leon va avanzando hacia el pueblo, se nos muestra al pobre lobito o perrito ya visitando a papá Dios. Se mira ahí su patita toda apretada en la trampa de vos, qué horror. Creo que este es un detalle que Captain sí debió de haber dejado. Era algo lindo que el jugador se tocaba el corazón para poder salvar al perrito. Pero bueno, ni modo. Hay que esperar más adelante a ver si el perro aparece o alguien de su familia para que nos salve del gigante. Tengo curiosidad qué va a pasar con esa escena. Pero bueno, my people, espero que te haya gustado el video. Recuerda suscribirte al botoncito de aquí abajo donde dice suscribirse. Ahí pícale y vas a permanecer al club oficial de Pie Benditos FC. Recuerda dejar tu like si te gusta este tipo de contenido. Comparte con ese amigo o amiga igual de fan que yo con Resident Evil 4 y esperemos juntos el título. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter. Tengo hasta TikTok. En todas me encuentras como Foforrol Gaming. Eso fue todo por el video. Muchísimas gracias por verlo. Te mando un besote enorme. Yo te veo en un próximo video. Cuídate mucho y bye bye. Música 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 Música